Hoy en Empalco conversaremos con un escritor y divulgador científico que siempre sorprende. Hace unos meses conversamos con él sobre su libro para niños ¿Cuánto mide un metro? Y esta mañana nos presentará su nueva obra para adultos, Ciencia Oscura, donde relata siete escalofriantes historias sobre experimentos que se realizaron en humanos sin su consentimiento. Bienvenido Gabriel León. ¿Cómo estás Gabriel? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también. Felicitaciones por este nuevo libro. Muchísimas gracias. De nada, mira, lo estamos leyendo. Para partir me gustaría que nos contaras, porque viste aquí un vuelco bien grande, porque pasaste de responder preguntas curiosas que te hacían los niños a relatar estas historias más oscuras de la ciencia. ¿Cómo surge esta idea de escribir este libro? ¿Y por qué ese cambio? Sí, en general, como tú muy bien mencionas, uno transita como comunicador científico por el lado más brillante de la ciencia. Que tiene que ver con los grandes descubrimientos, las curas de enfermedades, las fotografías del telescopio especial Hubble, cosas de esa naturaleza. Pero hay que entender también, y es importante no olvidar, que la ciencia es una actividad humana, realizada por mujeres y hombres, que son parte de esta especie, no son seres especiales, esta idea tan estereotípica del científico, y por lo tanto, el espectro moral de la humanidad también está reflejada en esta actividad. Está reflejada en esta actividad. Y así como hay personas en distintas actividades que pueden actuar mal, periodistas que actúan mal, abogados que actúan mal, dentistas que actúan mal, también ciertamente hay científicos que actúan mal. Y es importante conocer estas historias porque son las consecuencias que han tenido esas historias las que permiten entender cómo se realiza hoy actividades de investigación científica de carácter biomédico, por ejemplo, en las que tienen que participar personas. Y eso también es súper importante. Hoy, la participación de seres humanos en experimentos científicos es fundamental. Cuando uno quiere probar una droga nueva, un tratamiento nuevo, un dispositivo médico nuevo, es esencial que personas estén dispuestas a participar en esos estudios. Y por lo tanto, deben existir marcos regulatorios que permitan que esas personas participen de una forma en que se garantice su seguridad en ese estudio. Y son justamente estas historias oscuras las que nos permiten entender cómo esos marcos regulatorios han ido apareciendo y cómo se han generado esas normativas que hoy permiten garantizar la seguridad de las personas que deciden participar voluntariamente en este tipo de estudios. Entonces, me pareció que eran historias interesantes. Y a pesar de la temática oscura, siempre tienen moraleja. Y esa moraleja, como te decías, es la que nos permite entender cómo hoy se realizan este tipo de actividades. Claro, moralejas que se pueden aplicar en todo orden de cosas. Y de hecho, tú aquí también explican cómo nacen estas normas, que ya las vamos a comentar, pero me gustaría partir con la historia que aparece en el primer capítulo, que es de la eugenesia de esta nueva ciencia, por decirlo de alguna forma, que se presentó para mejorar la especie humana. Y ahí tú relatas que en los años 30, tanto en Estados Unidos como Alemania, se realizaron esterilizaciones forzadas y que incluso también Hitler utilizó estos postulados como para justificar el exterminio de los judíos. Explícanos un poco esos experimentos que se realizaban. La eugenesia es una idea científica, porque nace de la cabeza de un científico y se organiza alrededor de esta idea, revistas científicas, congresos científicos donde se discutía la eugenesia. Que es una idea que nace hacia fines del siglo XIX, en la cabeza de un científico llamado Francis Galton, que realizó varias contribuciones súper interesantes en distintas áreas, en geografía, en estadística, en biometría. Fue una de las personas que ordenó y propuso el uso ordenado de las huellas dactilares, por ejemplo, para poder identificar criminales. Pero todos sus aportes, diría yo, que quedan un poco escondidos a la sombra de esta idea, que es la eugenesia. Que es una idea que a él se le ocurre que pueda servir para mejorar nuestra especie. Así como se mejoran los animales y las plantas, se le ocurre que se puede mejorar a nuestra especie. Pero eso implica, entonces, que hay ciertas características buenas que deberíamos fomentar en nuestra especie. Y hay otras que son malas, que deberíamos eliminar de nuestra especie. Y lo interesante de esta idea es que finalmente, esta idea que nace, insisto, en la cabeza de un científico, donde hay congresos al respecto, pero esta idea impacta fuertemente en la sociedad. Y es ahí donde se produce una desvinculación entre el origen científico de la idea y los impactos sociales que esta idea tiene. Como que miran para el lado, y no se entiende esta idea que aparentemente agarra vida propia en un momento. Y es justamente la idea de la eugenesia, de mejorar la especie, y de que hay características buenas que son deseables mantener, como la inteligencia, por ejemplo, o ser atractivo físicamente, y otras características malas, como ser, por ejemplo, inmoral, o tener algún defecto físico. Y hay alguien que empieza a decidir entonces qué es bueno y qué es malo, y a partir de eso, se decide que hay un grupo de personas que sería mejor que no se reprodujeran, para beneficio de la especie. Y eso implica que esas personas, para que no se reproduzcan, hay que esterilizarlas. Eso se comienza a hacer fuertemente en Estados Unidos, con una muy dura oposición de un sector de la sociedad que encontraba que esto pasaba a llevar los derechos de las personas. Pero son ese tipo de ideas las que finalmente llegan a Alemania. De la mano con esta idea de que los europeos del norte representan lo mejor de nuestra especie. Y que eso es lo que hay que preservar. Y por lo tanto, todos los otros, que no tienen características tan buenas, para que no se reproduzcan, y en el fondo no ensucian la especie, es mejor esterilizarlos. Y después ya no eran esterilizaciones, mejor matémoslos. En el fondo, el exterminio nazi es una evolución lenta de la idea de la eugenesia, que parte ciertamente también en Alemania con esterilizaciones forzadas, pero que termina finalmente con el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es interesante porque además muestra los impactos negativos que tienen las ideas, cuando finalmente uno como científico no se ocupa de los impactos sociales que esas ideas tienen. Finalmente, la eugenesia, como una idea científica, es desacreditada completamente, pero la psiquiatriz que dejó en la historia va por dos partes. Su efecto es negativo, ¿cierto? Y el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y de la mano con eso, el nacimiento del primer cuerpo normativo que intenta regular la investigación científica, porque efectivamente los nazis en los campos de concentración hicieron un montón de experimentos súper brutales que no tenían ningún sentido, que contribuían muy poco a entender cómo funciona el cuerpo humano. Por ejemplo, inyectar agua de mar de manera intravenosa o congelar personas sencillamente para ver qué pasaba. Es básicamente una tortura disfrazada de ciencia y de la mano con eso nace entonces el primer código normativo que es el código de Nuremberg que intenta justamente ponernos de acuerdo con respecto a qué está bien y qué está mal en investigaciones científicas con seres humanos y propone, por ejemplo, que es mandatorio que si una persona va a participar en un experimento científico lo tiene que hacer en carácter voluntario que se puede retirar en cualquier momento, que no puede ocurrir de manera coercitiva u obligatoria y una cantidad de normas que hoy nos permiten entender cómo ocurre la investigación científica con seres humanos. Claro, impresionante cómo se refleja a través de esta historia es que si bien la ciencia debía estar siempre al servicio de la humanidad pero cuando los científicos quieren utilizarla para cumplir su propio objetivo o validar su propia idea se puede llegar incluso a la muerte como en ese caso no solamente se mató a una persona sino a millones de personas. Y ahí tú hablas de que a partir de esta idea de la eugenicia se crean las normas para regular cómo se deberían realizar éticamente los experimentos pero me llama la atención porque otra historia que tú cuentas que es la de Albert Klickman de este doctor dermatólogo que creó retinol que se usa para la arruga pero tú dices que él creó esto o sea, uno después de que habían inventado estas normas o sea que lo infringió todo y aparte hizo experimentos en cárceles donde no había muchas libertades prácticamente las personas que estaban sometidas no podían elegir era como que estaban obligados. Claro, eran experimentos de naturaleza sumamente coercitiva porque efectivamente era voluntario uno veía si participaba o no pero la verdad es que en el contexto donde ocurrían estos experimentos y considerando la cantidad de dinero que les pagaban la verdad es que era muy difícil que un preso se negara a participar en los experimentos y por otro lado no les informaban qué tipo de experimentos estaban haciendo o sea, ellos sencillamente se ponían ahí les inyectaban cosas les untaban cosas les rociaban cosas y se preguntaban qué era o para qué era nunca les decían o no lo sabemos o no te podemos decir y eso ciertamente es algo que hoy no puede ocurrir y efectivamente Klickman hizo estos experimentos en los 60 cuando el código de Nuremberg ya existía y por lo tanto no le importó mucho la integridad de sus voluntarios de sus sujetos de investigación y de hecho hay una frase que es bien impresionante que Klickman la menciona cuando cuando empiezan a aparecer los primeros cuestionamientos con respecto a la forma en la que él hacía estos experimentos y a la forma en que logró avanzar en la dermatología que es otra cosa bien interesante porque él efectivamente produjo conocimiento útil utilizando métodos reñidos y cuando se empezó a cuestionar el método él dice las normas no aplican a los genios ya él mismo se cataloga como un genio y se pone en una posición en que las normas no le aplican a él él puede hacer lo que quiera por el hecho de ser genio y eso ciertamente es algo que no puede ocurrir y de la mano con eso y tú lo mencionaste al principio el retinol por ejemplo se sigue usando hasta el día de hoy es probablemente uno de los pocos principios activos que sabemos tiene un efecto importante en las arrugas y las repara y el retinol se descubrió haciendo experimentos en cárcel entonces es súper interesante porque Klickman produjo conocimiento útil y ese conocimiento está no nos podemos olvidar de él pero exactamente y se siguió haciendo investigación sobre los hallazgos de Klickman esto es una aposta y el conocimiento que generó Klickman pasó a otros investigadores que siguieron también haciendo experimentos entonces no nos podemos olvidar del conocimiento generado por Klickman ya lo hizo pero los métodos que utilizó están reñidos y es interesante porque él trabajó en una universidad en Pensilvania donde él era casi un héroe y había salas con su nombre becas con su nombre charlas anuales con su nombre en el fondo su figura era honrada y en un momento la universidad dice ok el conocimiento que él generó es útil y no lo podemos olvidar pero los métodos que él utilizó y eso de posicionarse como un genio al margen de las normas es algo que no podemos promover entre nuestros estudiantes y por lo tanto se revisa su legado y sí el conocimiento producido no lo podemos olvidar pero sí podemos dejar de honrar su figura y decir que no es destacable no es un modelo a seguir y por eso que el año 2020 la universidad decide después de una investigación bien larga eliminar la catedra Klikman eliminar las becas Klikman y cambiarle el nombre al auditorio que tenía su apellido porque en el fondo uno no puede seguir honrando la figura de él al margen de que el conocimiento que generó sí fue útil pero como los métodos son reñidos es necesario revisar desde el punto de vista histórico si yo quiero que esta persona sea un modelo a seguir para los estudiantes que vienen detrás y eso es lo que se cuestiona su figura no puede ser un modelo a seguir y es importante eso porque como tú muy bien dijiste esos experimentos ocurrieron después de los juicios de Nuremberg cuando ya había una normativa diabética y Klikman claramente la pasó a llevar sí, no, súper importante una lección que le dejan a los estudiantes porque como tú también decías todavía los científicos siguen realizando experimentos en humanos lo vemos por ejemplo en la pandemia con el tema de las vacunas si no hacían eso muchos estudiantes se podrían tomar de que claro como lo hizo y ya existían estos códigos yo perfectamente puedo hacerlo sí absolutamente súper relevante que hayan tomado esa decisión igual yo creo que seguramente les costó pero por todo el mérito que tenía Klikman pero era súper importante no y no sólo eso Klikman le donó cuatro millones de dólares a la universidad Klikman ganó mucho dinero porque él patentó por ejemplo el retinol y lo vendió una farmacéutica y ganó mucho dinero con esto y él donó además ese dinero a la universidad entonces es una señal bien potente que esa figura tan relevante en la universidad probablemente el dermatólogo más importante en la historia de Estados Unidos que de hecho convirtió la investigación dermatológica en una ciencia formal con experimentos con conclusiones con un método distinto al que había antes pero su figura no puede seguir siendo un modelo a seguir para ningún estudiante y por eso parece interesante este caso porque efectivamente la universidad decide separar las dos cosas y dice mira el conocimiento generado está aquí y no lo podemos olvidar y lo vamos a seguir usando pero es la figura de él la que es cuestionable y es esa figura la que nos vamos a seguir honrando porque no puede ser para nadie un modelo así que es súper importante y la otra historia que también me llamó mucho la atención por el impacto de los experimentos que se hacían más bien en el campo de la psicología de John Watson que realizaba experimentos con un niño con un bebé de 11 meses y le provocó unos miedos tremendos y que tampoco se sabe si después hubo alguna terapia con él porque realmente era impresionante lo que hacía a costa de decir valido esta idea sí eso también ocurrió en los 60 una época en la que la psicología experimental también estaba habiendo una suerte de boom y los experimentos psicológicos con seres humanos comenzaron a ser tremendamente comunes en algunos casos eran experimentos que no tenían un mayor impacto en las personas tenía que ver con conocer sus opiniones o sus visiones con respecto a distintos aspectos de la vida pero en otros casos sí podían tener impactos de largo plazo y ese estudio en particular emerge a partir de ciertas ideas que este investigador comenzó a concebir que tienen que ver con el hecho de que él pensaba que la crianza y el condicionamiento de ciertas conductas era lo único relevante él estaba convencido que los niños y las niñas podían ser criados de cierta forma y ser convertidos en cualquier cosa que tú podías manipular sus ambientes de crianza y de la mano con eso convertirlo él dice en una parte en el gerente de una empresa o en un mendigo tú puedes hacerlo con la crianza y entre las ideas que él tenía era que los miedos en general estaban condicionados le llamaba mucho la atención por ejemplo que los niños pequeños no sentían miedo ni repulsión por los insectos por ejemplo pero cuando ya tenían dos o tres años sí entonces decía esta conducta debe ser aprendida y la forma en que se le ocurre él experimentalmente confirmar esto es causarle una fobia a una guagua que tenía once meses y esa criatura la pusieron frente por ejemplo a un conejo blanco o un ratón y sintiendo curiosidad se acercaba intentaba tocarlo no sentía ningún miedo por ese animal y fueron repitiendo esta exposición a este animal y en un momento el investigador se pone por detrás de la criatura de la guagua y cuando va a tocar al ratón blanco al que no le tenía ningún miedo por detrás de su cabeza golpea fuertemente dos piezas metálicas y las guaguas le tienen miedo a los ruidos fuertes saltan y se ponen a llorar bueno evidentemente reaccionó al sonido se puso a llorar y eso lo repitieron varias veces hasta que llegó un momento en que solo por estar en presencia del animal blanco la guagua se ponía a llorar y la conclusión que sacó John Watson fue que él le había causado una fobia a esa guagua a partir de este experimento la verdad es que como experimento es bien pobre porque un único caso afortunadamente no hubo más repeticiones de este experimento y por lo tanto no es completo como para poder elaborar una hipótesis más sólida al respecto de hecho esta idea de que él le produjo una fobia no está del todo claro a lo mejor sencillamente fue una relación temporal que después de un tiempo se le olvidó a la guaguay y ya no siguió o sea ni siquiera pudo validar la idea no porque finalmente este niño que vivía en un hospital tuvo acceso a este niño porque trabajaba en su hospital finalmente fue sacado de ahí por su madre entonces pudo hacer solo un set de experimentos y después desapareció después él además se metió en problemas John Watson problemas personales y perdió además su cargo en la universidad entonces no siguió haciendo experimentos se fue de hecho a trabajar a otra área sin embargo varios años después decide recopilar los conocimientos generados durante su tiempo como investigador en psicología infantil y publica un libro un libro que que se convirtió en un libro de cabecera para muchos padres que era un libro sobre crianza y es un libro que es bien terrible porque en ese libro John Watson propone que los niños deben ser criados como adultos en miniatura y si un adulto no recibe mucho cariño cuando se golpea en un pie porque uno se pega en una pata y nadie lo anda abrazando uno se pega en un pie y se pega en un pie bueno él propone que como los adultos vivimos así niños también deberían vivir así y que el exceso de cariño es malo de hecho hay un capítulo de ese libro que él publica que se titula textual los peligros del exceso de amor materno y él sostiene que una madre muy cariñosa puede hacer que los niños se conviertan después de adultos en adultos necesitados entonces son ideas súper peligrosas que probablemente la lección más triste de esto es que él tuvo cuatro hijos de dos matrimonios distintos y los cuatro hijos los crió de acuerdo a esta norma con horario súper estricto él decía a la guagua hay que cambiar de pañal a las 11 de la mañana con horario no cuando la guagua se haga y no importa que llore porque tiene que acostumbrarse entonces es una cosa que es bien brutal bueno sus cuatro hijos fueron criados de esta manera tres de sus cuatro hijos intentaron matarse y uno de ellos lo consiguió de adulto entonces les dejó una marca tan profunda de adultos que de hecho llegó incluso a una de sus nietas porque una de sus hijas crió a su propia hija también siguiendo un poco esta normativa entonces dejó una huella súper profunda en varias generaciones en Estados Unidos de niños que fueron criados como adultos pasando a llevar todo lo que sabemos hoy con respecto a apego a atención temprana a cercanía a comprensión a afecto que son ideas casi contrarias a las que hoy manejamos y tenemos entonces en ese caso por ejemplo la obsesión con una idea propia yo a mí se me ocurrió esto y por lo tanto debe ser cierto fue la que hizo que elaborara todo un set de ideas sin confirmarla con más ganas de tener la razón que de acercarse a la verdad y estos experimentos de psicología lamentablemente fueron relativamente comunes en los 60 particularmente en Estados Unidos claro como de orgullo impresionante porque claro si uno piensa si fue capaz de hacer eso con su hijo criarlos de esa forma con un niño de cualquier persona podría ser dispuesto cualquier cosa lamentable la última historia que me gustaría destacar Gabriel es la de la CIA que tú también ahí hablas de este proyecto secreto que tenían para crear como una especie de droga de sustancia química que les permitiera controlar a las personas mentalmente porque ellos pensaban que en China se había como instalado el comunismo de esa forma como un poco entre comillas lavándole el cerebro a la gente a través de drogas sí es una historia que es bien tremenda porque es la única historia que involucra una agencia todas las otras historias involucran investigadores puntuales que uno puede identificar claramente con nombre y si bien acá también hay un investigador un científico que uno puede identificar con nombre y apellido él trabaja en una agencia de gobierno que es la CIA probablemente la agencia más oscura del gobierno de Estados Unidos que en un momento se convence sin evidencia de que en China se desarrolló como decías tú un método para controlar la mente de las personas y ese método podía ser utilizado para implantar el comunismo en Estados Unidos contra la voluntad de las personas y esa idea paranoica para la que no había ninguna evidencia motivó el nacimiento de varios proyectos que culminaron con el nacimiento de un proyecto en particular que es bien conocido que se llama MK Ultra y ese fue un proyecto que buscaba desarrollar drogas que permitieran controlar la mente de las personas probaron con un montón de drogas pero probablemente la que más utilizaron fue el LSD el ácido lisérgico lo probaron primero en ellos mismos en los propios agentes y era común que si uno pasaba por el laboratorio en la CIA te drogaran sin que tú lo supieras te daban droga en el café al punto de que ser drogado con LSD en esa agencia se convirtió en una suerte de peligro ocupacional así como ah te tocó que te drogaran con LSD y de la mano con eso experimentaron con personas en Estados Unidos ellos le dieron fondos de investigación a académicos que estaban en universidades para que entre otras cosas le dieran microdosis de LSD a estudiantes universitarios para ver qué les pasaba pero nunca les decían qué droga les estaban dando ocultaban información clave con respecto al tipo de experimento que estaban haciendo además les pagaban muchas veces entonces los estudiantes les dicen estamos a dar una droga no te podemos decir cuál droga es y te vamos a pagar un dólar entonces los estudiantes evidentemente participaban pero les daban información incompleta hoy un experimento de naturaleza ciertamente sería imposible de realizar a la alegre de una institución y en esos experimentos la CIA involucró a ciudades enteras en un momento por ejemplo otra rama de esa misma agencia quería probar si era posible distribuir un agente biológico en la niebla y tomaron una bacteria y la pulverizaron en la niebla de San Francisco y la bacteria se distribuyó en varias ciudades de toda la costa del Pacífico Norte en Estados Unidos entonces es bien impresionante lo que hicieron y guiados como te digo para esta idea paranoica finalmente una de las cosas bien interesantes de estos experimentos si se pueden llamar así es que no produjeron ningún resultado interesante nada cero no hubo ningún avance en el conocimiento ciertamente el que haya avances tampoco lo justifica pero se invirtió una cantidad de tiempo y dinero basándose en una idea completamente inventada que además no generó ningún impacto positivo de ningún tipo y al final se quemaron todos los registros de estos experimentos que es una marca característica de esta historia al final el investigador se da cuenta de lo que está haciendo y quema todo probablemente para evitar ser juzgado se quemaron casi todos los registros así que quedan poca evidencia con respecto al tipo de experimentos que se hicieron y el alcance que tuvieron pero ciertamente se hicieron experimentos muy muy masivos en Estados Unidos tratando de generar una droga que permitiera controlar la mente de las personas algo que no lograron ni de cerca pero que además como te decía no conseguimos generar ningún conocimiento que fuera medianamente útil impresionante pero lo bueno que tiene este libro que deja una gran moraleja bueno si bien las historias son oscuras nos enseña que en realidad siempre la ciencia deberá aplicarse para ayudar a la gente porque cada vez que uno lo utiliza para beneficio propio termina dañando a otro y de hecho tú hablas al comienzo agregas una frase súper impactante del daño Gabriel nos gustaría que nos contaras cómo y dónde se puede conseguir este libro bueno este libro ciencia oscura de ediciones B ya está disponible en todas las librerías del país lo pueden encontrar en las librerías de cadena en las pequeñas en las grandes debería estar en formato papel en todas ellas también está en la sección de libros de algunos supermercados y multitiendas también lo pueden encontrar en aquellas tiendas que venden libros para despacho como Buscalibre por ejemplo y también está en formato digital para aquellos que les gusta leer en sus dispositivos de lectura de libros como ebook por ejemplo también está disponible así que lo pueden encontrar en todas las librerías del país en todos los formatos desde hace una semana que está disponible así que si van a buscarlo seguro que lo encuentran buenísimo y lo estoy leyendo y me encantó además tú escribes muy bien así que es muy fácil de leer muchas gracias por último Gabriel me gustaría que le hiciera una invitación a la gente a leer tu libro la invitación es para que para que conozcamos este tipo de historias yo creo que son súper importantes nos permiten entender cómo ha cambiado la investigación científica en el último siglo y cómo hoy la investigación científica en la que participan seres humanos que sigue siendo fundamental está estrictamente regulada y existen cuerpos regulatorios tanto a nivel del Estado hay leyes que regulan la participación de seres humanos en experimentos y también en las universidades donde existen comités de bioética que se encargan de supervigilar este tipo de proyectos y en eso hemos avanzado un montón pero ese avance ha sido producido en parte debido a muchas de estas historias oscuras que nos acompañan que son parte de la historia de la ciencia y que es importante conocer por el alcance que tuvieron y porque además han dejado importantes lecciones que nos permiten hoy tener marcos regulatorios que son mucho más estrictos y que permiten proteger de mejor manera la integridad de las personas que deciden participar voluntariamente en investigaciones científicas muchas gracias Gabriel por tu tiempo y vamos a estar atentos a tus futuros proyectos muchísimas gracias que estén bien igual un abrazo chau 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 chau